¡Chulo! ¡Chulo! Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que tú Por eso desde hoy mismo te digo Que si hagas tu camino, que todo terminó Prefiere bailar en las cantinas Que tomar con tus ardillas Y ahogarlas en este cielo Que todo placer, placer de amado Y luego en el mar he herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre quien tu alma no la olvida Quien te arrastró la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz no tiene un plan que tu alma no morir Tus besos y copas he pagado Si ha todo terminado No hay nada que perder ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ¿Y vamos a ir con algo más prendido? ¿Qué dice la raza? ¿Algo más prendido? Vamos con esto, señorita. Con esta canción, yo no quiero decir que yo soy lo mejor porque yo no soy lo mejor. Las únicas cosas perfectas son las cosas de Dios. Lo que sí es que lo que hago, lo hago bien. Así son las mujeres, señorita. Lo que le quiero decir a todas mis amigas es que sean las jefas de su vida. Que le sigan cómo quieren vivir. Que sean felices. Que den amor. Que den mucho, mucho, mucho amor. Aunque sean psicólogos. Porque no solo las mujeres, somos maravillosas. Pa' que te digo que no, sí, sí. Que son los años, tú, ¿sí? Que son los años, tú, más, tú. Que son los años, tú. Me postiste Que andaba de papel La calle borracha Junto con mis amigas ¿Qué está pasando? Ay, no tengo a mi casa No tengo a mi casa Yo sigues 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 a mi casa Bien A veces Nuestros hombres Dicen que se van solos de parranda ¿No es cierto? Nosotras las mujeres no nos vamos solas de parranda ¿Verdad que no? Entonces cuando yo diga Me mandaré para la calle borracha Junto con mis amigas Ahí es donde se siente la presencia De nosotras las mujeres ¿Ok? Ahí es donde se siente la presencia Ahí es donde se siente la presencia ¿Qué dice? Andaba de papel En la calle borracha Junto con mis amigas ¡Eh! 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 Yo sigo con mis amigas Tomando con mis amigas Y yo sigo con mis amigas Y yo sigo con mis amigas Sí, sigo con mis amigas Y yo sigo con mis amigas pero estoy con mis amigas Y yo sigo con mis amigas Quién me quita la ventina Queda todo el tiempo de vivir Si todo es la que me voy Soy la dueña de la vida extinto Y este puertecito 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 Soy la dueña de la vida extinto Y este puertecito Y este puertecito Y este puertecito